El es la luz de mis ojos Dime si esto es amor Yo no quisiera que me abrazes Cada vez cuando te veo Le gusta tu adorno Hola a todas mis princesas Aquí llegó su príncipe Mira princesa, escucha bien Si tu enamorado no tengo clase Llámame a mí Estoy a tu servicio Tengo mis 22 centímetros de largo Para hacerse feliz Aparte de eso, sé cocinar Sé lavar la ropa Te llevo a pasear A todo el mar que tú quieras Eso sí, vamos corriendo ¿Quién es María Calderón? Para un lo que más duro De la nueva ¿Quién es María Calderón? ¿Quién es María Calderón? ¿Quién es mi cibre y no cambian? Yo soy el que es mi cibre Cuando ves a alguien No te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¡Ay, papi! Yo lo hago a mi estilo Yo lo hago a mi estilo Yo lo hago a mi estilo Yo tengo mucha habilidad No me interesa copiar a nadie ¿Escucharon? Miren, con tanto esfuerzo Que yo lo he logrado ¡Estoy celebrando! ¡Bravo! Voy a llamar a A diez amigas Con derecho Para que vengan a mi casa Después de este video Cabrón ¡Ya! ¡Miren los pistas! Yo lo hago a mi estilo Y no compro pistas Ya sabes que si te gustó Me puedes dar un like Comentar Compártelo con todos tus amigos Para que disfruten Este tipo de humor Espero que sea de tu agrado Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias!